Esa siguiente canción es muy honesta, creo que todas mis canciones son honestas, pero a veces escribes algo y dices, no lo voy a grabar, no lo voy a grabar porque se me hace muy personal, se me hace que lo debo de guardar para mí. Pero esa siguiente canción decidí grabarla porque surgió de un tiempo muy difícil en mi vida, en la vida de nuestra familia y decidí incluirla en esta grabación porque creo que es importante que la gente sepa que todos pasamos por situaciones difíciles, complicadas. Y es importante que todos nos unamos de esa manera, entendiendo que todos pasamos por lo mismo. Ya no me siento de la misma manera como van a escuchar en la canción, pero insisto, creo que es importante comunicar este sentimiento. En el día de ayer cuando tú vos oí, caminé sobre el agua y hasta pude flotar. Y una mañana tus pasos seguí, vi tu rostro brillar y fue un día singular. Hoy no veo el sol salir y mi fe se agotó y mi fe se agotó y mi fe se agotó. Hoy no veo el sol salir, dale fuerza a mi voz, toca en mi corazón. Me quise quedar en el monte a vivir y a ser en ramas y ya no volví. Pensé, 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 pensé que al andar sobre el agua y flotar me hace durar una vida de fe. Hoy no veo el sol salir y mi fe se agotó y mi fe se agotó. Hoy no veo el sol salir, dale fuerza a mi voz, toca en mi corazón. Hoy no veo el sol. Salir y mi fe se agotó y mi fe se agotó y mi fe se agotó. Hoy no veo el sol salir, dale fuerza a mi voz, toca en mi corazón. Toca mi corazón. Muchas gracias.